Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Ante la imposibilidad técnica de desarrollar tranquilamente la clase, la videoclase de la última vez, bueno, quise compensar un poco haciendo la introducción al nuevo tema, aquí desde mi casa por supuesto, no en vivo, pero sí por lo menos darle una pequeña introducción de unos minutos al tema que vamos a ver ahora, que es el tema de opinión pública. La opinión pública, ¿qué es la opinión pública primero? O sea, el capítulo que vamos a leer y analizar ahora es la opinión pública y su relación o la influencia de las relaciones públicas en la opinión pública. ¿Qué significa? Porque escuchamos hablar de este concepto, es un concepto, desde que nacemos venimos escuchando sobre la opinión pública, que la opinión pública está a favor de, o la opinión pública está en contra de una idea o de un tema específico. ¿Pero cómo fue que surgió? ¿Qué pasaba? Antes no había tal división entre lo público y lo privado, no existía tan fuerte como es ahora. Cuando en la Europa del siglo XVI, XVII, por ejemplo en Francia, de Luis XIV, el pueblo no tenía capacidad de opinar sobre algo, o expresar su opinión sobre algo. Empezó a surgir esa posibilidad cuando se dieron algunos fenómenos en los siglos XVIII en Francia, en Inglaterra, perdón, a principios del siglo XVIII, y al final de ese mismo siglo en Francia y en Alemania. Por ejemplo, la opinión pública fue un poco lo que desató la Revolución Francesa, porque la disconformidad que sintió, que sentía el pueblo francés hacia el rey Luis XIV, se empezó a manifestar cuando se encontraban en los cafés de París, en las bibliotecas, o en otros eventos públicos, donde empezaban a intercambiar ideas y empezaron a cuestionar el gobierno, digo gobierno entre comillas, porque no era un gobierno ni cerca de ser democrático, sino una monarquía. Todo lo decidía y no daba ninguna explicación el rey. Otros fenómenos que tuvieron que ver en el surgimiento de este fenómeno llamado la opinión pública, tiene que ver con, por ejemplo, el surgimiento del protestantismo, la posibilidad de imprimir libros, con el invento de Gutenberg, se empezaron a difundir ideas e ideologías. Con el surgimiento de la economía capitalista, se empezó a zanjar esa diferencia entre público y privado. Que hasta ese momento, por ejemplo, la noción establecida por el derecho romano, lo público tenía que ver con lo común y lo compartido por todos. Tuvo mucho que ver el surgimiento de la sociedad de masas. Se llamó sociedad de masas justamente a esta cantidad de personas que se empezaban a encontrar en algunas situaciones en la sociedad. En el fin del siglo XIX, el caso Dreyfus dividió la opinión pública francesa desde 1894 hasta casi el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Alfred Dreyfus era capitán de artillería del ejército francés y fue acusado de facilitar información confidencial a Alemania. ¿Qué pruebas tenían para hacerle esta acusación a este militar o a francés? Ninguna. Solamente un escrito que lo acusaba, pero el escrito no estaba ni firmado ni tenía fecha. Incluso, al hacerse pruebas de caligrafía sobre documentos que supuestamente probaban que este marino, este capitán francés era un traidor a Francia, habían sido negativos. O sea, las pruebas grafológicas lo habían dado como inocente de estas acusaciones y igualmente se lo condenó. El Consejo de Guerra lo condenó a ser deportado a la Isla del Diablo. Este caso fue tomado por un escritor, en esa época los escritores eran los periodistas, o los primeros periodistas siempre fueron escritores. El escritor francés Émile Solá se interesó bastante por el caso Dreyfus y publicó en 1898 un artículo que tituló Jacuzzi en el periódico L'Auror. Discúlpenme mi francés, no es mi especialidad, pero el título lo podemos traducir como Yo acuso. Solamente ese artículo periodístico fomentó una discusión en la opinión pública y llevó incluso a que las autoridades tuvieran que revisar el caso. Antes, al escritor, al periodista, Émile Sola, lo condenaron a un año de prisión por haber publicado esto como si fuera una rebeldía al gobierno. Y antes de que lo puedan apresar y meter a cumplir su año de condena, se exigió en Londres, el escritor Émile Sola. Pero esto, a causa de la inquietud que generó en la opinión pública, llevó a que se revise la causa y finalmente se haya detectado que el principal motivo era un antisemitismo, ya que Dreyfus era judío, casi que no había otros motivos para que lo hayan acusado y condenado, aparte, como lo habían condenado. Entonces, en 1906, perdón, en 1899 se le atenuó la pena, se lo indultó y en 1906, varios años después, recién se le devolvió el cargo que tenía en el ejército. La opinión pública fue influida, en este caso, por un medio de comunicación, por un líder de opinión, por un periodista, este escritor Émile Sola, y llevó a que se revierta incluso un fallo judicial por la presión de la opinión pública y por la participación de los medios de comunicación. Página 221, el capítulo 9, que se titula Opinión Pública y Persuasión, donde primero definimos, arranca definiendo un poco qué es la opinión pública y después habla de los líderes de opinión. Los líderes de opinión se los llaman los catalizadores, o sea que son el nexo entre un tema que se quiere imponer o que se quiere dar a conocer y la opinión pública. Los líderes de opinión son periodistas, gente famosa, los políticos, dirigentes, incluso los sindicalistas, artistas, son líderes de opinión, o sea, gente a la que se le presta atención cuando hablan. Pueden tener razón o no, o pueden haberse ganado ese derecho a opinar sobre algunos temas o no. Como esta semana estuvimos analizando dichos de Susana Jiménez acerca de la pandemia o acerca de la pobreza en Argentina. Yo creo personalmente que no es una palabra autorizada, pero es una persona influyente. Lo que podemos llegar a traducir en el lenguaje millennial como influencer. Influencer no solamente el que participa, que tiene sus actividades en internet, en YouTube o en Instagram, por ejemplo, sino personas que tienen influencia en la opinión pública. A esos le podemos llamar influencers. Acá en el texto se le llama líderes de opinión. Y después vamos a ver el papel de los medios de comunicación, en donde se mencionan dos o tres teorías acerca de la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Uno de ellos es la definición de agenda. Esta teoría dice que los medios, y podemos ver hoy en día los diarios, los portales de internet o los canales de televisión, obviamente en esta época de pandemia, el tema preponderante es el coronavirus. Pero en otras épocas también hay temas que se van desarrollando. Por ejemplo, antes de que estalle la pandemia, el tema predominante de los medios en nuestro país era el crimen de Fernando Baez, a manos del grupo de... Bueno, de un grupo de rugbyers se llamaban, aunque no eran todos rugbyers. Y la agenda significa qué es lo que a vos te va a importar mañana cuando entres a internet o leas la tapa de los diarios. Y el encuadre tiene que ver con que la gente que no tiene opinión formada sobre algo suele basar sus primeras opiniones acerca de cualquier tema, la basa en lo que escucha en los medios de comunicación. Pueden estar equivocados o no, depende del medio del que nos nutramos a diario, seguramente vamos a formar una opinión sobre ese tema. Y después, al final, habla sobre la ética y sobre la ética de la persuasión. Y hasta dónde hacerle caso, por ejemplo, a un influencer, a una persona, a un líder de opinión, es legítimo sabiendo que tienen intereses y que muchas veces son pagos o que tienen intereses económicos o políticos. Muchas veces. Así que les dejo la lectura del capítulo 9. Las preguntas para el debate están en la página 251. Como siempre, van a tener esta consigna en el aula virtual. Así que los dejo con el tema de la opinión pública. Y ustedes se estarán preguntando. Me dejé prendida, estaba mirando una serie de Netflix y me olvidé de apagar antes de grabar. No, está a propósito. Esta serie se llama Designated Survivor o Sobreviviente Designado. Bueno, es una serie que tiene como protagonista al presidente de los Estados Unidos, que es Kiefer Sutherland. Sí, el mismo de 24. No es Jack Bauer. En este caso es el presidente. Ni me acuerdo el nombre realmente como era el personaje en esta serie. Pero ocurre un atentado en donde muere toda la dirigencia del gobierno de Estados Unidos, todos los jueces, todos los diputados senadores, menos uno que era designado para que sobreviva si había alguna catástrofe. Justamente era un ministro de vivienda, como si fuera el presidente del IPROA que se hiciera cargo de la presidencia de la nación. Bueno, ese es el argumento de la serie. Pero el personaje más interesante para mí en este caso es el que está en pantalla. Seth Wright, nombrado secretario de prensa de la Casa Blanca o más conocido como vocero del presidente de los Estados Unidos, es la persona que antes de que hable el presidente toma la palabra, presenta o maneja las preguntas a la conferencia de prensa. Pero también escribe los discursos. Hoy en día también maneja las redes sociales. Pero el puesto en donde pongo el foco en esta serie, que es el del vocero o el secretario de prensa del presidente, es el que maneja las relaciones públicas y el que maneja o intenta influir la opinión pública, obviamente siempre a favor de su jefe, que es el presidente de los Estados Unidos en este caso, y es el encargado de manejar, influir o convencer a la opinión pública mediante la creación de discursos o estrategias de comunicación que después quedan en la palabra del presidente. Por eso les dejo, si quieren mirar, es una sugerencia para esta cuarentena, por lo menos la primera temporada alcanza para ver un poco cómo se trabaja el tema de las relaciones públicas desde un estadista. Esto sería todo por esta semana, nos vemos virtualmente mediante las actividades del aula y en una próxima videoconferencia en el caso de que nos pongamos de acuerdo para vernos cara a cara. Gracias chicos.